En una ceremonia especial que forma parte de la celebración de la Semana Estatal de Discapacidad, autoridades del gobierno sonorense entregarán 500 sillas de rueda a igual número de personas que así lo requieren. Octavio Esquerra del Real, vocal ejecutivo del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad, dijo que la entrega se realizará en el Parque Infantil a donde acudirán personas de todo el estado. Destacó que en esta ocasión solo serán 500 sillas de ruedas porque fueron esas nada más las que se solicitaron, pero que si existen personas que también requieren de ellas, las soliciten a través del DIF Sonora y a la brevedad podrán ser apoyados de igual forma. Les pedimos nada más si se puede que nos hablen al DIF Sonora, al 289-2600, para que den sus datos y puedan apuntarse y que no lleguen apenas a averiguar cómo está la organización en el parque. Y es importante que hablen antes, sobre todo porque hay diferentes tamaños y tipos de sillas de ruedas, entonces no es lo mismo una silla para alguien que tiene una parálisis cerebral que para un niño que para un adulto, entonces es importante que desde antes supamos nosotros qué tipo de silla va a necesitar. Explicó que en el estado, según el último censo, existen alrededor de 40 mil personas que cuentan con una discapacidad, pero que ante ellos solo tienen credencializados a poco más de 10 mil, por lo que es necesario que toda aquella persona discapacitada se acerque a través de sus familiares para ver su condición, credencializarlo y por supuesto apoyarlo en todo lo que se requiera. Es un dato importante porque fíjate, Sonora, con ese registro de 10.600 credenciales, es el primer estado a nivel nacional en registro de gente con discapacidad. La gente tiene más confianza en lo que estamos haciendo en el gobierno del estado, la gente nos busca y pues antes se tenía la idea de que para qué voy si no me ayudan, y nos da mucho gusto haber cambiado esa idea, que la gente acude con nosotros a ver en qué les podemos ayudar. Dijo que el evento de entrega de sillas de ruedas será a partir de las 9 de la mañana. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes. ¡Gracias! 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 Gracias.